No te preocupes, madre mía, me decía mientras lloraba, nos miramos con sentimiento y le dije que me marchaba. Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir, es la primera vez que te vas de mí, sus ojos brillaban de tanto a sufrir. Es la primera vez que te vas de mí, qué pena que tengo, es la primera vez que te vas de mí, qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir, es la primera vez que te vas de mí. Madre mía, de ha de llorar, de muy pronto quiero, quiero regresar. Voy en busca de mi porvenir y una vida digna, digna para ti. Yo sé que la distancia no te alejará de mí, decía mi madre al verme partir, y que tu veinte años yo lo volví a vivir, sus labios temblaban, no sé qué sentí. Es la primera vez que te vas de mí, qué pena que tengo, es la primera vez que te vas de mí, qué pena, qué dolor, qué manera de sufrir, es la primera vez que te vas de mí. Madre mía, de ha de llorar, que muy pronto quiero, quiero regresar. Madre mía, de ha de llorar, que muy pronto quiero, quiero regresar. mía deja de llorar